El diablo con los reyes Y entonces ya no se usa el pulgar del rey O el tamaño del pie del rey O la distancia de la nariz a la punta del dedo medio del rey Para medir distancias Pulgada, pie, yarda, etc. Sino que se establece en la Revolución Francesa al metro Inicialmente lo concibieron como una fracción del diámetro terrestre Cuando se vivió mejor la Tierra Que es una medición muy antigua, la original Al menos la primera que se tiene registro La revisó Aguador, a todos tenés Si se los encargué ya Si no se los encargué una vez Apunten Una tarea les puede ser útil para aprender cosas Y que si la tomen cuenta Pues también puede ser para que no sea Para que yo vea que realmente Están trabajando para aprender Entonces me haré ese seré compensado ¿Cómo midió Eratóstenes también? ¿Cómo midió Eratóstenes también? Eratóstenes El hecho es que cuando Se mide con mayor Precisión y santitud La Tierra Se dan cuenta que Oh caray, el metro no mide un metro Entonces, más bien Hay que redefinir el metro Porque ya se había hecho Un patrón Para que ya sepamos Que esa longitud es un metro Ni más ni menos Y por cierto El metro Mucho tiempo Yo todavía recuerdo Cuando estudié Aunque no fue de San Miguel Tampoco fue hace mucho Aunque fue el siglo pasado Durante muchos años En mi historia escolar Donde decían El metro es la longitud Del metro patrón Que está en París En la oficina de tres semanas En fin, más Tenemos una copia idéntica En la oficina de pedas y medidas De la Secretaría de Economía De la República Y para que una fábrica Que se dedica a producir Cosas para medir Por ejemplo Estos La empresa Santul Voy a correr la anuncia Este Pueda fabricar estos Necesita la autorización Del gobierno mexicano Y para eso Debe comprobar Que cuando le pone Una marca Aquí De un metro A su producto Debe Efectivamente Medir un metro Y para eso Entonces van Con el prototipo De la fábrica A la Secretaría de Economía A compararlo Con el metro patrón Que hay aquí Pero ese metro patrón Ya no es el patrón O ya no es la base De la unidad Está redefinida ¿Cuánto debe medir Ese metro patrón? Pues Ahí está Es la longitud De la distancia Recorrida Por la luz En el vacío Durante un intervalo De Abate Vamos a correr Para allá Un Entre 2, 9, 9, 7, 9, 2 4, 5, 8 Fracción Intensiva Si Calculo El inverso De esta cantidad Que se ve muy chiquita Imaginen La unidad 1 Esta fracción Es mucho más pequeña Es una fracción De esta unidad Fundamental Fíjense Esta unidad Fundamental Me define El tiempo O el segundo La unidad De la cantidad Fundamental Tiempo El segundo Me define A la unidad De la cantidad Fundamental De los ¿Cuánto es esto? Tendría yo que ponerlo En términos Inversos Para mí Entender O entender Lo mejor ¿Qué es 299.792.458? Menos 299.792.458 Metros ¿Les suena esa cantidad? ¿Qué les puede Si en lugar De usar La cantidad La unidad De una unidad De cantidad De esta cantidad De la unidad De la unidad Uso mejor Una fracción O un múltiplo Múltiplo De esa cantidad Si el metro De la unidad 10 metros ¿Cómo se podrán llamar? 10 veces Un metro Un decámetro 100 veces Un metro Un decámetro Mil veces Un metro Un millón Un millón De veces Un metro No lo habíamos Ahora Un megámetro No Mega Sí Mega Un millón Tienen que lo manejan Para Ah La cámara De mi teléfono A este Tantos megapíxeles Ahí sí lo manejan Para los píxeles Y no para los metros Por favor Chicos Es lo mismo ¿Bien? Un millón Omega Entonces Voy a usar Mil veces El metro Para hablar De esta cantidad Volver a mencionar Esta cantidad El inverso De 299 Mil 792 Punto Cuatro Kilómetros Recuerden que Está en Un millón Si lo invierto Serían 299 Mil 292 Kilómetros Por segundo Ya les parece Más conocido ¿Qué es? La velocidad De la luz Por eso es que La longitud La unidad De longitud Metro Se define Por la distancia Que recorre la luz En un segundo Más sencillo Que el metro Y más constante Porque Hasta donde Ahorita lo hemos Probado Experimentado Y vuelto a probar Y vuelto a experimentar La velocidad De la luz En el vacío Es constante Un principio Fundamental De la física ¿Bien? Entonces tenemos Ya una segunda cantidad Fundamental De la longitud Y su unidad En el Hay una tercera cantidad Fundamental Lo que conforma El universo Es en mucho De lo que estamos Hechos Materia La cantidad Tiempo Me permite Conocer Intervalos De sucesos De eventos La unidad Y la cantidad De la longitud Y la unidad Del metro Me permite conocer Magnitudes De distancias Por ejemplo Entre cosas Pero para conocer Las cosas ¿Qué necesito? Además Pues qué tanto Es la cosa Hablábamos Bueno ¿Cuántos mamús Tenemos que cazar Para poder sobrevivir? Pues depende De qué tamaño Es el mamú Bueno ¿En quién lo va a cargar? Ah no Yo No Depende De qué tamaño Es el mamú ¿De qué tamaño? Masa Depende De cuánto Mamú Sea Más bien ¿En? Entonces La tercera cantidad Fundamental Es la masa M Y su Día Fundamental Es el Kilo Por cierto Quien dice Kilo Gramo No el Gramo Ahora Me puede Pensar No La unidad Es el Gramo Porque Kilo Sería mil veces La cantidad Fundamental La unidad Bueno Un acuerdo De La oficina De pesas y medias La oficina internacional De pesas y medias Total Es una cuerda Internacional Así que Un poquito De fin Al Kilogramo Como la unidad Fundamental ¿Por qué Kilogramo Y no gramos? Podemos Tener idea En nuestro contexto De vida cotidiana Que es un segundo ¿Qué tanto Es un segundo? Ese intervango Llamamos Segundo Pues si ya dijimos Se parece Casi 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 Es lo que Tarda De ponerse Algo verde Y sonar Eclas En la Atrás O algo Algo De decir La otra Es que También Casualmente Casi Siempre O ocasionalmente Coincide Con La frecuencia De los latidos De un corazón La frecuencia cardiana ¿Alguien recuerda Cuál es El promedio De un adulto Sano Más a promedio La frecuencia cardíaca ¿Cuántas veces Late el corazón? 180 Por segundo Por segundo Por segundo 60% 60% Un sexto Al décimo Sería Un segundo ¿Bien? Entonces más o menos Hay una relación numérica Entonces ponemos Ponemos un poco Imaginar Y de hecho El fundador De la El fundador De la De la física Galileo Fue un estudioso De De esto De yo-yo No O no sé No sé si Galileo Jugó al yo-yo Pero Él lo que estudió Cuando entró En la universidad Y desertó De la carrera De medicina En el que Galileo Iba a ser médico Que era Para lo que lo mandó El papá A la universidad Y aquí Ustedes Los que mandaban A los papás A la universidad Ustedes Los mandaban A los papás A la universidad Es una voluntad propia En muchos Es una voluntad propia Todavía conozco gente Que la mandan a los papás No hay Un poco más positivo Pero bueno Esto Fue una de las primeras cosas Que estudió Galileo En la universidad ¿Cómo se llama? El péndulo Y determinó Cuánto tarda un péndulo En ir y venir Medió el tiempo O el intervalo ¿Sí? El tiempo En el que tarda En ir y venir ¿Cómo si no había Reloques todavía? Porque Para inventar El reloque Se tuvo que Primero que Entender el péndulo Los reloques Más antiguos Funcionaban En el principio Lo que usó Galileo Fue Se puso En el péndulo En el péndulo Tanto Todavía no Exitarse Por el descubrimiento Porque entonces Modifica La frecuencia Radial Tranquilo Tranquilo Actualmente Tenemos unos Instrumentos Para medir El tiempo Cronómetros Analógicos Cronómetros Digitales Este por cierto Es bastante Antiguo Era de mi padre Mi padre Ya no funciona Entonces Tenemos Instrumentos Para medir El tiempo Son relojes Se basan En el péndulo Son los Péndulos En la longitud Un metro ¿Cuánto es un metro? Dejé allá El instrumento Para medir ¿Cuánto es un metro? Díganme No estén Díganme Ah ¿Así? ¿Así? Más o menos ¿Cuánto es un metro? Ya Cada uno Tiene una idea Aproximada ¿Cuánto es un metro? A ver Pongan acá Pongan a tarde Ustedes Por favor Díganme ¿Cuánto es un metro? Porque yo voy a verificar A ver ¿Cuánto es un metro? A ver ¿Cuánto es un metro? A ver ¿Qué tal se gana Esta estimación De los centímetros? Casi Como por 10 centímetros ¿A ti te faltó 10 centímetros? Ahí pónganse De acuerdo ¿No? Por un metro Más o menos Como que las mujeres Miren Ya te parecen Más o menos O sea Tenemos Como es algo Muy cotidiano Y además Está dentro de algo Que podemos venir Con los brazos Pues tiene sentido Para nosotros Tiene significado ¿Por qué ¿Por qué El kilogramos No es un grado? ¿Qué tanto es un grado? ¿Qué tanto sentido? Esta caja Mide aproximadamente No encontré Una precisa Para lo En el ejercicio Mide aproximadamente 10 centímetros Y también Mide 11 Imaginemos Con 10 De longitud En este lado 10 de longitud En este otro lado 10 de longitud En este otro lado 10 de longitud En este otro lado Mostrando Voy a entrar A la pantalla A la pantalla En el fondo blanco A la pantalla A la pantalla A la pantalla Vamos a ver Pues 10 O punto 1 metros Vamos a decir Punto 1 metros Punto 1 metros En 3 ejes Por cierto Hay una segunda cantidad Que se Lo que ya no es fundamental Porque esta unidad Se deriva O esta cantidad Se deriva De la primera Que dijimos O no De las 3 primeras Que es la longitud Si yo miro aquí 10 Y luego 10 acá O si tengo Estos 10 de aquí Sería una línea Una dimensión Y si estos 10 Trazo una línea Perpendicular Estos están horizontales Trazo una línea Perpendicular A estos 10 Y desplazo Y desplazo estos 10 10 en el sentido De esa línea Perpendicular Llego acá Ya tengo 10 aquí ¿Qué se ha formado? Una superficie Un área Entonces el área Que es La magnitud De la superficie Ya no es una cantidad Fundamental Es una cantidad Derivada De una fundamental Llamada longitud Entonces tenemos Solamente 3 cantidades Fundamentales Tiempo Loquitud Y más No hay más Y a partir de ellas Podemos definir Otras Casi todas las que se imaginen Y las que no también A partir de la longitud Puedo concebir La superficie La planitud Podríamos decir Dos dimensiones Horizontal Y vertical O ancho Y alto En este caso Imaginen ahora Que tomo esta Superficie Y la desplazo 10 Perpendicularmente Por ejemplo Para atrás ¿Qué tengo ahora? Tres dimensiones Una Dos Tres Si son iguales Será Un cubo Tres dimensiones ¿Y cómo se llama A esa cantidad Nueva? La primera Fue longitud La segunda Fue área La tercera Volumen El volumen Se deriva Entonces De la longitud Podemos decir Que entonces La superficie Es longitud Por longitud Por longitud Al cuadrado Longitud cuadrática Longitud Por longitud Por longitud ¿Qué sería? Longitud Cúbica El volumen D Es igual A L Cúbica Como el área A Es igual A L Al cuadrado ¿Bien? Bueno Ahora Imaginen que esto Fuera de agua Bueno Le pongo agua A dentro Es de agua ¡Ah! Entonces Muévete las manos Es agua ¿O tiene agua A dentro? ¿Cuánta agua Tiene adentro? 10 por 10 por 10 ¿De 10? ¿10 qué? 10 Más bien Punto 1 Decíamos ¿No? Punto 1 metros Punto 1 metros Sería ¿Cuánto? La décima parte De un metro ¿Cómo le llamamos A esa décima parte? Un decímetro Sería Un decímetro Por un decímetro ¿O ¿Qué les parece mejor La décima parte De un metro? ¿Cómo le llamamos A la décima parte De un metro? Un centímetro Un centímetro Entonces sería 10 centímetros Por 10 centímetros Por 10 centímetros 10 centímetros Por 10 centímetros Es una superficie De 10 por 10 centímetros ¿Cuántos? También ¿Cómo le podemos decir El número A esa cantidad? A esa superficie A esta área ¿Cuánto mide? 10 centímetros 4 centímetros ¿Seguro? 10 por 10 A ver Ahora la multiplicación 10 centímetros 4 ¿Son 10 centímetros Cuadrados? Sí 10 por 10 10 centímetros Por 10 centímetros Ah 10 por 10 O nos regreso A la primaria ¿Qué es lo que nos dice? 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 Gracias.